Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio un batazo y si le invitan a salir dice paso Ella se lo que hace y no siente y también se siente por si acaso El amor le dio un batazo y fue la jota que derramó ese vaso Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reenconten Se acabó la relación, no la vida, se perdió y pido Sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea Dice que aunque me tire en el ramo, venga, se muere Sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea Sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea, sal y berrea Y se quita pa' no olvidarse el payaso El amor le dio un batazo y con la chale nebón ¿Dónde están las, baby? Por favor, dímelo, tron Que yo quiero verlas, estaba jodando todos nosotras Pidiendo el DJ que fue con temor Bógetla, y si, ya pasa el tema, difícil Bógetla, y si, olvidarla no es difícil Ella me dice, ay, quita' esa meña, que sí Y yo le digo, tú sabes Y las solteras esta noche, oteta que se reporte Se acabó la relación o la vida, que no sabe Se te le invito Sal y me rea, sal y me rea, sal y me rea, sal y me rea Y pa' me bailando mi chico en la soltera, para que no te vea Sal y me rea, sal y me rea, sal y me rea, sal y me rea Y pa' me bailando mi chico en la soltera, para que no te vea A ver, miente, si se la sabe, cántala conmigo fuerte, dice Una noche más, una noche más Tú no me dejas en paz, en mi mente no te da Aunque así que no veo, pensar en ti, bebé Pero cuando veo, me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, dime donde tú estás Que yo, contigo un vuelo, ya llorado y le llego No me bujalizarás, mami Pa' que veas lo que pasa, hey Si tú me pruebas de casa, hey Tú eres aparente, chor y tienes un culo bien grande Eh, 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 demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi boca me graduó, y en la cara me lo tatuó Y que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, hey, en la disco gran fin Y yo bailando a mi boca me lo tatuó Y que no veo, pensar en ti, bebé Pero cuando veo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Tu risa, tu cara y tu pelo Y estás que yo, contigo un vuelo, ya llorado y le llego Por ti El viento suba tu camello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel y color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita, esa larga rosita Y como me besas sentir Aceleraste mis latidos Y que me gustan todo de ti De toda tu parte cual decido Y que me gustan todo de ti Aceleraste mis latidos Y que me gustan todo de ti De toda tu parte cual decido Y que me gustan todo de ti No quiero despertar, al hacerlo, después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de ti Tú confinas con el mar, ese bikini fenomenal Y que me gustan todo de ti Y que me gustan todo de ti Aceleraste mis latidos Y que me gustan todo de ti 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 Y que me gustan todo... Uy, que rico esos aplausos, mi gente Eso es para ustedes, de verdad Riquísimo ¡Aira!